Bueno, mi gente, vamos a hablar del caso Brahim Díaz, que ha sido un caso que, bueno, la gente, los de Real Madrid, han llorado mucho y han estado ahí un poco quejándose. Y yo creo que ha habido una campaña de odio hacia la min llamar una tercera persona por la decisión de este chico, Brahim Díaz, jugador de Real Madrid, espectacular jugador. Creo que es muy bueno, tengo que decirlo yo como culé, pero sí tengo que hacer un video y hablar del tema porque desde mi punto de vista creo que ha habido una campaña de odio y persecución a la min llamar y por ahí ojalá no pase, bueno, con Cubarsi, que también ha sido convocado. A mí me parece que ha sido una campaña de odio lamentable de los merengones sobre la min llamar, sacando capturas y cosas falsas por una equipación que tenía la min llamar por allá 2014, 2015, algo así, ¿no? Contra un chico de 16, 17 años por tu odio, ceguera, merengona, por la decisión de Brahim, por la decisión de Brahim de ir con Marruecos. Señores, felizmente con Marruecos vamos a estar racionando una serie de videos y declaraciones, también habló de la fuente. Una cosa no tiene que ver con la otra y esto ya no es nuevo, sabemos que los merengones les duele, les arde, las tienen bien adentro cuando no convocan jugadores españoles de su equipo. Pero si es que en Real Madrid, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿José Lu? ¿Quién va a ir? ¿Casbajal? ¿Quién más? ¿Lucas Vázquez? Porque si todos los demás son franceses, son de otras nacionalidades, de verdad, entonces se ponen bravos porque el Barça siempre ha convocado, sabemos con el Mundial lo que ha pasado y la historia pues se repite. Y eso lo tienen ellos muy ardido, con Busque, con Villa, con Chavi, con Iniesta. Es cierto que Villa creo que está en Valencia en ese momento, pero bueno, verdaderamente está muy ardido, ¿no? Está muy ardido por la decisión que ha tomado este chico, Brahim, y él tomó una decisión, él tomó una decisión, vamos a desenmascarar aquí, vamos a retratar aquí, señores, porque hay una fecha y hay pruebas, hay una fecha que ya este chico tenía la decisión tomada, así que comparte este video para que el merengón amigo tuyo que te venga a engañar, que esté dolido, entienda de una vez por todas y no manipulen el Ciro López, el Iñaki Angulo y todos estos merengones que manipulan, que estaban llorando, que estaban atacando a la minya mal en Twitter, muchos atacando a la minya mal que no tenía la edad que tenía, haciendo la campaña de odio, y ahora seguramente ustedes no van a disfrutar, ustedes merengones tienen una vida muy cruel, porque ustedes son tan, tan reácidos, que no disfrutan un chico de español, un chico de su nacionalidad, no lo van a disfrutar, ¿por qué? Porque es jugador del Barça, ustedes son los mismos que han atacado y criticado a Gaby, y le han tirado un video, ahí está un video donde atacan a Gaby, un jugador que defiende su camiseta, pero bueno, en fin, vamos a escuchar aquí la edad de Brahim Díaz a la concentración de Marruecos. Escuchemos. El cariño que me ha dado Marruecos es increíble, estoy muy agradecido, yo creo que ya lo aclaré en varias entrevistas, pero nada, estoy muy orgulloso de estar aquí, ahora hay que estar enfocado en que tengo partido el viernes y dar el máximo para el pueblo marroquí, que me han dado su amor y su cariño siempre. Está feliz, dejen de llorar más, está feliz, el pueblo marroquí ha tomado la decisión, como en su momento, y Moribá tomó una decisión, tú tomas la decisión y ya está, está feliz, el pueblo marroquí, concentrado, dejen al chico en paz, si hubiera sido jugador de otro equipo, ustedes no hubieran peleado, no hubieran dicho nada, el tema es que jugador de Real Madrid, está contento, dejenlo, que Marruecos tiene un buen equipo, tiene una buena selección y tiene grandes jugadores, ¿sabes lo que te digo? Y el mundial pasado les ganó a España, no es que tampoco, yo no voy con Marruecos, yo voy con España, pero tiene un buen equipo y es un buen mundial y él la escogió, él decidió, no fue que de la fuente no lo convocó, no lo llamó, no manipulen más, porque este chico tenía la decisión tomada desde los 11 de octubre, 11 de octubre, aquí vamos a buscar la fecha, seguimos por aquí, 9 de marzo, el 9 de marzo, Brahim Díaz rechazó y convocado con la selección, vamos a escuchar a De La Fuente que dice aquí, escuchen atentamente las palabras de De La Fuente. Te informo, era imposible traerle, yo el día 1 de marzo doy una prelista en la que está, en esa prelista, ¿sí o no? ¿Te consta eso? ¿Te consta? ¿Te consta? Yo desde noviembre hasta marzo no hay posibilidades, en enero no hay convocatorias, en febrero tampoco, en diciembre tampoco, en marzo, el 1 de marzo doy una convocatoria donde está él. Ahora, una prelista, perdón, una prelista, como a todos los demás, es que no quedaba otra. Una prelista. No, perdón, 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 una prelista. De una serie de moda, ¿dónde? Un día 1 de marzo, que es lo único que podría decir. Dicho esto, él, que no podía haber, vamos a ver, permíteme, que hay un documento del 9 de marzo en el que él renuncia a jugar con España, no lo sabía, ¿verdad? No lo sabías, un documento del 9 de marzo. ¿Qué renuncia a jugar con España? 9 de marzo, un documento, ¿eh? Si el entrenador de La Roja, Luis de la Fuente, está diciendo que hay un documento aquí, ¿eh? La decisión la tomó Brahim, Merengones, por favor, la tomó Brahim, ya está. Dejen de llorar. A mí me parece lamentable que ustedes quedan todos retratados porque siempre han llorado cuando de Balsa han ido más jugadores que de Real Madrid y eso es lo que les duele a ustedes. Ustedes les duele ahora que vaya a jugar, si les duele que vaya la niña mal. Ese es su dolor. El dolor de ustedes es esto que está aquí, es esta foto aquí, ¿eh? De un chico de 17 años, un chico de 16 años, que le va a dar mucha alegría, que deberían estar felices y contentos, ¿eh? Que la niña mal ha escogido jugar por España. ¿Sabes lo que te digo? ¿Eh? Que Nico William también. Pudieron jugar por sus otros países, de otras nacionalidades, por parte de madre, de pares, de lo que sea. Pues Brahim escogió y, por cierto, la camiseta le queda espectacular, le queda muy bien. Ya está. Es una gran selección de Marruecos, ¿eh? Mira. Está bien, está integrado, le gusta, está feliz. Esta fue su decisión. Míralo aquí ya entrenando, ¿eh? Con Sijet, ¿eh? Bueno, jugadores que tiene ahí. Cadiz Ríad y, entre otros, el de Sevilla también. Podemos ahora mismo buscar la lista de todos los jugadores más récord. Son buenos, pues la he escogido. A mí me gusta más España. Yo le voy a la selección de España. ¿Eh? Yo quisiera tener una selección mía que jugara para poder ir por mi selección. Mi selección, pues sí, sí la tenemos, pero no es buena. No juega mundiales, no juega Eurocopa, no juega... ¿Entienden? Entonces, ustedes, merengones que la tienen, disfruten. Ya dejen de joder tanto con el chico. El chico escogió. Esta es la foto que les duele a ustedes. Ahora está Cubarsi. Bueno, en fin. Seguimos por aquí. Yo te lo pongo ahora ya. Entonces, todo lo que estás diciendo, todo lo que estás diciendo, estás dando una opinión sin conocer la realidad. No se le podía traer. Para terminar contigo, esta es tu pregunta. No se le podía traer. Él ha decidido jugar con Marruecos. Total y absoluto respeto. Ya está. No se le podía traer. Te informo. Es una lástima, de verdad. Es una lástima que España ha perdido este jugador. A lo mejor, si, no sé, algo estuvo mal aquí. Eso también es entendible. Pero aquí lo que yo estoy viendo es que él tomó una decisión. Hubiera esperado un poco más, hubiera aguantado, hubiera... Él tomó una decisión. Él tomó una decisión y ya está. Aquí vamos a ver qué dice Brahim. Estos son otros los del larguero. Escuchemos a Brahim aquí. A ver. Es de la fuente que habías puesto determinadas exigencias. Me gustaría preguntarte que tú aclarases si has puesto alguna exigencia a la selección española o a la federación española o a alguien. No sé si con mi cara, no sé si se verá, pero con mi cara y mi gesto, que tú me lo estás viendo, crees que puedo presionar o eso. Nunca lo he hecho y jamás lo haré. O sea, como he dicho, se habla en el campo y en el campo es donde tienes los méritos. O sea, no hay más. O sea, no sé lo que ha dicho. O sea, sinceramente, porque no lo he visto. Me lo estás diciendo tú y no sé si se refería a eso. Pero si se refería a eso, no es mi caso. Sí, sí, pues era... Jamás lo he hecho. Yo no creo que Chico haya presionado tampoco. No tiene por qué hacerlo. ¿Entiendes? Yo aquí no creo que Chico haya presionado de alguna manera u otra para ir a la selección. Simplemente, pues, no lo llamaron en ese momento. Y a veces los jugadores somos seres humanos, son seres humanos. Y se sienten valorados en un lugar o en otro. Y tú tomas una decisión. Y yo escogí irme de mi país y duele a veces. Y tú buscas la vida, te buscas la vida por algún lado. Y ya está. Es una decisión que él ha tomado. Ni creo que Brahim haya presionado a nadie ni nada. Y simplemente se ve feliz. Él sabrá si está dolido o no. Pero bueno, aquí está. Vamos a escucharlo sobre su convocatoria. Seguimos viendo. Aquí está la imagen. La cara muy feliz. El brillo en sus ojos. Emocionado. Un orgullo para él vestir la camiseta de Marruecos. Ya está. Un orgullo vestir la camiseta de la selección Marruecos. Y con ganas de hacer al país orgulloso. Muy contento. Es un orgullo. Estoy muy orgulloso de estar aquí. Ahora hay que estar enfocado en que tengo partido el viernes y dar el máximo para el pueblo marroquí. ¿Cuándo empiezas a entrenar? Ahí estaba también un video con su papá bailando. Bueno, yo les deseo lo mejor. Welcome a Marruecos. Yo les deseo lo mejor. Brahim, que te vaya muy bien. Verdaderamente. Y ya está. Lo que pasa es que la caverna merengona está muy dolida. Ha dicho él también que se identificó con lo que hicieron en Qatar. La selección. De verdad que llegaron bien lejos. Si no me equivoco a Semia Cuarto. Marruecos eliminó a España. Y estas fueron sus declaraciones, sus palabras. O sea, esto no es de ahora, mi gente. Tiene un sentimiento. Tiene una raíz. Habrá nacido en España, pero sus madres, sus padres son marroquíes y tienen un sentimiento y tu identidad te identifica con lo que tú sientes y con toda la emoción. Mira, me emocioné bastante viéndolo. Me sentí muy identificado con lo que hicieron en Qatar. Me puse muy alegre por lo que hicieron. Ya está, brother. ¿Cuál es el cuento y cuál es la historia? Seguimos por aquí. Brahim Díaz sobre su decisión de jugar por Marruecos. La decisión estaba tomada. No estaba pensando en si España me iba a convocar para... Es que es increíble, brother. No estaba pensando si España me iba a convocar para decidir. Lo tenía claro ya. No manipulen más. Por favor, caverna merengona. El cariño y el proyecto que me han enseñado en Marruecos me parece muy bueno. No. El madridismo sociológico. Hace grandes partidos banquillos. Duermo. MVP contra el Lens y banquillos duermo. Elige jugar por Marruecos. La culpa es de la Minyamal. Es que le han hecho una campaña verdaderamente a la Minyamal en base a esto que a mí me ha enojado mucho. Le han hecho una campaña a la Minyamal en base a esto que ha sido tremendo. Ustedes lo han visto la campaña que le han hecho a la Minyamal atacando a lo que no tiene 16, que tiene 30, que tiene 20 y pico, que tiene no sé cuántos años. Es increíble hasta dónde llega el odio de ustedes. Tienen dos chicos aquí, 17, 16 años, que pueden jugar. Por eso hago este video. Para desenmascarar ya. Y que entiendan que la decisión la tomó él. Él tomó la decisión por jugar por Marruecos. Ya no lloren más. Han quedado todos retratados. Todos los merengones de las altas esferas han quedado retratados. Vamos a escuchar qué dijo Ancelotti. Ha elegido bien porque Marruecos ha hecho muy bien. Es un gran equipo. Yo conozco muy bien al entrenador de Marruecos. Han hecho un mundial fantástico. Creo que a Brahim le va a aportar aún más. Bueno, ahí está. Disculpe que se me ha dado el video, pero bueno, dale like, suscríbete, activa la campanita, compártelo. Espectacular las palabras de Ancelotti. Su propio entrenador lo dice. Ha elegido bien. Le va a ir bien. Marruecos no es un mal equipo. Aquí lo vemos bailando con su padre. Disfrutando la cultura. Ya está, mire. Ahí está bailando con su papá. Y ya está. Recedimiento de Brahim en Marruecos. Se trata de un video que hace unos meses fue durante una visita con Mirar Rabat. Ya que tenía varios alegados en esta ciudad marroquí. Parece que este video es viejo. Bueno, Luis de la Fuente confirma que Brahim Díaz tenía ya decidido jugar por Marruecos antes incluso de dar la pelelista del 1 de marzo. Escuchemos al entrenador de la selección de España, Luis de la Fuente. Yo creo que lo dejó ahí bastante claro. La decisión la toma él antes incluso de que yo facilite esa pelelista del 1 de marzo. que lo tenía claro. Y antes ha hablado Santi y Denia que cuando un jugador quiere estar aquí está. Y si no quieres estar con todo el respeto, lo digo. Además y todo el cariño que le tengo a Brahim, pues se acepta con total y absoluta naturalidad. No creo que hay que... Después de que... Ahí está. Ahí está. No hay más nada. No hay más nada que decir. La campaña que le hicieron a la MIN fue tremenda. Miren esto. Miren esto porque los de la COPE y todo esto fueron los primeros que han atacado toda la campaña que se le hace a la MIN. Este es periodista de Radio Mars en el partidazo de la COPE sobre el recibimiento a Brahim. ¿Desde cuándo sabías que ibas a jugar con Marruecos? ¿Desde cuándo sabías que ibas a jugar con Marruecos? Mira, desde el 11 de octubre. Esto es una bomba. Esto es ya montal. Escuchen esto. ¿Desde cuándo sabíais vosotros que Brahim iba a jugar con Marruecos? Lo he dicho a algunos amigos periodistas en España el 11 de octubre. Ya ha sido trending topic ese día, pero con muchísima cautela en torno de Brahim. Brahim intentaba calmar las cosas, pero las cosas iban en buen camino durante el mes de octubre, noviembre. Ha habido un parón porque había Copa de África, pero se debía hacerle papeleo para su padre, su madre y para él para poder nacionalizarse y poder mandar la carta de renuncia a la selección española a la FIFA. ¿Desde cuándo sabíais vosotros que Brahim iba a jugar con Marruecos? ¿Desde cuándo sabíais vosotros? Que le vaya muy bien. Y nada, aquí lo que duele es los jugadores del Barça, Lamín, Cubarsi, los que han ido convocados, Peri, Fermín, todos estos chicos que van y que Real Madrid les duele mucho cuando van uno y del Barça van cuatro, cinco, seis. ¿No? Bueno, y han intentado vendernos el relato de que Brahim Díaz no va porque va a Lamín o porque va a Cubarsi o porque va no sé quién. Y así fuera todo, pues Lamín y Amal es mejor para mí que este Brahim, que es muy bueno y lo siento. Así que hasta aquí el relato, desde el 11 de octubre ya se sabía que él iba a ir con Marruecos. No se dejen engañar por los merengones, así que dale like, suscríbete, activa la campanita. Tema cerrado. Los quiero mucho. Buenas noches.